El presidente municipal en tu comunidad y hoy con motivo de estar celebrando en esta comunidad las fiestas patronales en honor de San Pablo, estamos participando también como ayuntamiento con todos ustedes. Esperamos y que se acerquen porque en estos momentos vamos a dar inicio con el evento en el cual el presidente municipal está acudiendo comunidad por comunidad. Ya ha asistido a algunas otras comunidades y ahora lo va a hacer aquí en San Pablo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se encuentra recorriendo todas las comunidades del municipio haciéndoles entrega de un documento el cual contiene la historia de cada uno de los pueblos. En esta ocasión el señor presidente municipal viene a entregar a la comunidad de San Pablo un libro en el cual se encuentra la historia de la fundación y el desarrollo de este pueblo. Fíjense ustedes que en las escuelas los maestros puede ser en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la profesional siempre les dicen a sus alumnos que investiguen investiguen acerca de los orígenes de sus pueblos y la situación problemática se crea en el momento en que ellos se enteran de que en su pueblo no hay, no hay un libro que contenga la historia de su pueblo. Y en esta ocasión el profesor José Antonio Villasís Sosa que es el cronista municipal de Cocula se ha dado a la tarea de investigar la historia de cada una de las comunidades y es así como con motivo de las fiestas patronales de Santa María acudió el presidente municipal e hizo entrega del libro a los habitantes de Santa María ya estuvo en Tateposco, ya estuvo en San Nicolás, ya estuvo en Santa Teresa, ya estuvo en Camajapa y así una serie de agencias y delegaciones que han estado recibiendo al presidente municipal y al personal de las direcciones y áreas del ayuntamiento que lo acompañan para llevar a cabo esta entrega a toda la sociedad de los, de las comunidades que ha ido visitando y a hoy le corresponde a San Pablo. Esa es la razón por la cual vamos a ceder este micrófono para que haga uso de la palabra el señor presidente municipal Muy bien, vamos a iniciar con la participación del señor secretario licenciado Ramiro Ambrís Morales con todos ustedes Buenas noches comunidad de San Pablo, municipio de Cocula Hoy con motivo de la entrega del libro Apuntes para la Microhistoria de San Pablo se tiene desarrollado el evento de la siguiente forma En primer lugar hace uso de la voz el presidente municipal licenciado en contaduría pública Miguel de Jesús Esparza Partida con motivo de este acontecimiento tan importante para los habitantes de San Pablo Adelante señor presidente Buenas noches Habitantes de la comunidad de San Pablo Realmente es un honor nuevamente estar con cada uno de ustedes En este marco de fiestas patronales a nombre del gobierno municipal Administración 2018-2021 agradezco su presencia Ocasión que aprovechamos para hacer entrega de un libro que contiene la historia de este lugar Saludo muy en especial a cada uno de los ciudadanos que han contribuido al desarrollo de este pueblo Felicito muy en especial a las familias que hacen posible estas fiestas por su organización Y ese amor por sus raíces En este ambiente de fiestas Alegría y reencuentro con grandes amigos El motivo que nos reúne con ustedes es este proyecto Un proyecto que hemos emprendido en cada una de las comunidades que conforman el municipio de Cocula Un proyecto que nos llena de orgullo Porque juntos compartimos este acontecimiento muy importante Para los que conformamos este gobierno municipal Porque gracias a su confianza depositada en las urnas en el 2018 Hemos encaminado nuestras acciones y decisiones Para hacer junto con ustedes una administración que haga historia Trabajando siempre en equipo con todos los coculenses A través de diferentes estrategias Que nos ayuden a hacer un gobierno diferente Un gobierno de resultados Y muestra de ello es este gran trabajo de investigación Sobre la historia de su pueblo Que ha realizado el profesor José Antonio Villasí Sosa Para el cual quiero pedirles un fuerte aplauso Gracias maestro Porque por medio de su obra Microhistoria de San Pablo Hoy esta comunidad tendrá un referente objetivo que demuestra de su pasado Este libro es el resultado de un trabajo de ardua investigación Un libro donde a través del análisis de diversas fuentes y consulta bibliográfica Da vida y voz a los ciudadanos de esta comunidad a lo largo de su historia Haciendo los protagonistas de una identidad propia Y que viene a representar parte de los eslabones históricos del pasado Común de nuestro municipio Una historia que en cada línea refleja la vida de los que antecedieron Y que con sus acciones dejaron la herencia de lo que hoy es San Pablo Por lo tanto Esta investigación plasmada en cada una de las páginas Que tendrán el honor de tener en sus manos Representa las respuestas a todas aquellas interrogantes Que buscan dar respuesta a un origen Poder comprender el presente Y contribuya a construir el futuro Desde un fundamento histórico Porque hasta donde conocemos No tenemos registro de un libro De este lugar emblemático de Cocula Que recoja los orígenes de su fundación De los personajes Y de los hechos más relevantes que han acontecido en su comunidad Pero sobre todo Que aporte a las nuevas generaciones un tesoro invaluable Que les permita generar un conocimiento sobre su pasado Así como el parteaguas Que dé seguimiento para continuar escribiendo su historia Trasladándola día con día Por medio de sus acciones Y sus decisiones Nuevamente Muchas gracias Maestro Villasís Por este gran regalo Pero sobre todo Muchas felicidades a todos ustedes por recibirlo Sé que harán buen uso de este gran regalo Por otro lado Quiero hacer público Ante ustedes mi agradecimiento A Conchita mi esposa Y a cada uno de mis compañeros Regidores Porque con su voluntad Este tipo de proyectos son posibles Porque gracias a su apoyo Y el trabajo en equipo Que hemos emprendido desde un inicio Estamos logrando El desarrollo De este municipio También quiero agradecer Y al mismo tiempo Presentarles A mi gran equipo de directores Y encargados de área Que conforman Este gobierno municipal 2018-2021 A nuestro secretario general El licenciado Ramiro Ambriz Morales A nuestro director Director de padrón y licencias Eric Salvador Ruiz Rico A nuestro secretario particular René Martínez Carmona Al encargado de la hacienda municipal Al tesorero Ricardo Miranda Espinosa Al director de comunicación social Gerardo Ramón Ornella Zaragoza A nuestro oficial mayor Administrativo José Antonio Galindo Espinosa A nuestro contralor municipal Juan Castillo Andrade A la titular de transparencia Gabriela Evangelista de León Al encargado de vialidad Noé Rico Gutiérrez A nuestro director de servicios públicos Orlando Natanael Quintero Maldonado A nuestro director de deportes Luis Gerardo Ibarra Nuño A nuestra directora de ecología Y desarrollo agropecuario Guadalupe Tellez Ibarra A nuestro director de obras públicas René Trujillo Rodríguez A nuestro director de servicios médicos Protección civil y bomberos Al doctor Salvador Preciado Cordero A nuestra directora de educación A la maestra Irma López García A nuestra directora de participación ciudadana Natalia de Jesús Guzmán A nuestro oficial del registro civil Al maestro José Ángel Guardado Ramírez A nuestro encargado del rastro municipal A Javier López Rosas A nuestro encargado de control animal Alberto Rosas A nuestro director de informática José Eduardo Díaz Mojica A nuestro juez municipal Al licenciado Ricardo Nieves Huerta Finalizo agradeciendo la confianza en sus servidores Y por las facilidades brindadas Para estar esta noche con ustedes En especial a la familia Mederos Por permitirnos hacer uso de este escenario Y por contribuir a los festejos De estas fiestas en honor a San Pablo Asimismo reconozco el trabajo De la gente municipal Roberto Huerta Velázquez Por el trabajo realizado Hasta el momento en beneficio De los habitantes de este pueblo Sabemos que hay mucho por hacer Y solventar sus necesidades Pero quiero que sepan que pronto Regresaremos con la realización De obras Hasta donde nuestros recursos Estén disponibles Los invito a trabajar hombro con hombro Por el bien común Y para generar el desarrollo Y el bienestar De esta gran población Porque juntos estamos haciendo Y escribiendo Una nueva historia Me resta decirles que todos Somos Cocula Y juntos formamos Parte de la tierra Que se conoce como La cuna mundial del mariachi A la cual De la cual Debemos de sentirnos Orgullosos Muchas gracias San Pablo Porque tú también eres Parte de Cocula Gracias Gracias De igual forma Contamos con la presencia De la regidora Licenciada Ana Fabiola Guerrero Y también nos acompaña El regidor Profesor José Aurelio Hernández Álvarez Continuando Con el desarrollo Del evento A continuación El profesor José Antonio Villacís Sosa Cronista municipal Y autor Del libro Apuntes Para la Microhistoria De San Pablo Arauzo Muy buenas noches Tengan todos ustedes Gracias Por acompañarnos En esta noche Un servidor José Antonio Villacís Sosa Cronista municipal De Cocula Agradece Al ayuntamiento En general A los directores Regidores Que en el día de hoy Nos acompañan Y a ustedes También en especial De las 12 comunidades Que hemos estado Presentes En lo que viene siendo La historia Pensaba que Camajapa Es la única Que presentaba Documentos De 1580 Pero nos vamos A encontrar Con la sorpresa Que San Pablo Tiene Historia Más atrás Por lo tanto En La microhistoria Que se les va a entregar El día de hoy Van a encontrar Un censo Del año De 1900 En el cual Habían 33 Habitantes Hasta el año 2005 Con 43 Habitantes Pero No solamente Eso Sino que Vamos a encontrar Que anteriormente A San Pablo Se le conocía Como estancia De las Pendencias Este sitio Fue mercedado En el año De 1556 A don Hernando Ábalos Hijo Del conquistador Ábalos Entonces Aquí ya nos estamos Yendo un poquito Más atrás De los 580 años Que nos presenta Camajapa Ya San Pablo Lo encontramos En el año De 1556 Ya como Tierra Mercedada Los primeros Registros Que encontramos De San Pablo Datan Del año Del siglo 17 Me estoy Refiriendo A los años De 1687 Es el más Antiguo Y es De Juan Español Del rancho De San Pablo Que En 30 días Del mes de marzo Del año De 1687 Se le bautizó Se le Pusieron Los santos Sonios A Juan Español Del rancho De San Pablo Hijo legítimo De don Juan Rico Y de María Ruiz De la Peña Siendo sus Padrinos Juan de Escamilla Y Juana Pérez En matrimonio Los El registro Más antiguo Que puede encontrar Es de 1708 De quien De don Juan Rico Con doña Juana Con doña Perdón Con doña Catarina Villar Ellos Eran Españoles Recuerdan Que antes En todas Las comunidades En el municipio De Cocula No solamente Habían españoles Habían mulatos Esclavos Mulatos Libres Habían coyotes Habían criollos Habían mestizos Habían indios Laboríos Habían Indios Teposteles Habían Indios Tarascos Habían Otros Tipos De indígenas Los cuales En los registros Se le daba la calidad De acuerdo A su condición El matrimonio De don Juan Rico Con Catarina Villar Se realiza En 29 días De marzo De 1708 Él era Del rancho De San Pablo Hijo Legítimo De don Juan Rico Y de María Ruiz El cual Era ya Difunta Y Catarina Del Villar Vecina Del rancho De los Sauces Hija Legítima De Joseph Del Villar Y de Juana De Soria Las cuales Eran Difuntos Y la Defunción Más Antigua Es de 1771 Juana Ignacio Ignacia Rico Española A la vez También La cual Fallece En 23 De Noviembre De 1771 Años Mujer Que fue Joseph Antonio Camacho De edad De 50 Un dato Un dato Muy importante Para darnos cuenta Recalco Se instala Una hacienda De azúcar Una de las primeras En el occidente Del país En los libros De los Frailes Franciscanos De la Cofradía Del Divinísimo Sanclamento Hay descargos De 1753 Hay cargos Y descargos Pero en este Descargo Nos habla De 200 Pesos Fincados Sobre Tierra De San Pablo El cual Pertenecía A Doña Regina Rico Por escritura Que se otorgó El año Del 82 Ante Don Tomás Cándido González Y pagaba Anualmente 200 Pesos Otra Más De 200 Pesos Fincados A Don Fermín Rico En el año Del 1752 Ante Don Tomás Cándido González Igual 200 Pesos Otra Más Las tierras De San Pablo De Don Josef Antonio Hernández Y Doña María Gertrud Rico Quien pasa Poder De Don Luis De Jarano Con Ante Don Tomás Cándido González Por 100 Pesos Y por último Por 100 Pesos Se impuso De rédito De un 5% Dándosele A Efigenio De Estrada Sobre las tierras Del dicho rancho Y que compra A Doña Josefa Y Don Juan Rico Como consta En escritura En 1753 Ahora bien En el segundo Siglo Cuarto En el segundo Cuarto Del siglo 18 Esta propiedad Pertenecía Al mayorazgo De los Porres Baranda Instalada En la hacienda De San Isidro Mazatepec Y motivo De grandes pleitos Contra los Ricos El apellido Rico Y los Villaseñor Que eran dueños De la ex Hacienda De Agua De Agua Caliente Demandado Por Don Francisco Porre Baranda Y Núñez De Villavicencio Heredero Del mayorazgo Durante el Siglo Pasado Se le Conocía También A San Pablo O esta Estancia Con el Nombre De la Capacha Al revisar Los registros Me llamó La atención El nombre De una Comunidad Conocida Con el Nombre De la Capacha Hasta después Ya Adentrándolo Un poquito Me di cuenta Que San Pablo También tenía El nombre De la Capacha Por lo tanto Sus Registros Vienen siendo Aproximadamente De estos Años Me dio Trabajo Investigar En el Archivo Parroquial De Cocula Que abarca De 1653 El libro Más Antiguo No podía Encontrar De San Pablo Ni de Camichines Se me hacía raro Digo Son comunidades Muy antiguas Resulta Que tuve Que meterme Al archivo Parroquial De San Martín Desde 1600 Y me voy Encontrando Que la mayoría De la comunidad De Camichines La mayoría De la comunidad De San Pablo Están registrados En San Martín Hidalgo Por si Alguno De ustedes En algún Momento Recurre A solicitar Algún Registro Que ya Vienen En un CD Que se Le va A entregar De registro De 1687 Hasta el Siglo 20 1900 Pero En San Martín Pueden Ustedes Encontrar Los registros De sus Parientes Hay Hay también Un pleito Sobre las Tierras Del sitio De San Pablo En el año De 1721 En el cual Don Juan Rico De la jurisdicción De Cocula Y residente En esta corte Pareció Ante Ante Don Ante Vuestra Superioridad En nombre De sus hermanos Tiene ciertos Litigios De San Pablo Con Doña Juana De Aguilar Y Solórzano El cual Pleito Se feneció Desde el año Pasado De 37 También Tienen La festividad Que vamos a encontrar El 25 De Enero En el cual Se realiza Un triduo Que vemos Que se está Llevando a cabo Este día En el año De Con fecha 27 de marzo De 1925 Se concede Al ilustruísimo Y reverendo Señor Arzobispo Superior Licencia Para erigir Un nuevo Cementerio En la parte Norte De la parroquia En la congregación De San Pablo Que debe servir Para los siguientes Ranchos San Pablo Sauceda Agua Caliente Camichines Estanzuela San Nicolás Y Villita Se ordena Se tengan Presente Los cánones 1203 Y 1214 Doe fe Presbítero Manuel M. González Y con fecha 20 de marzo De 1930 El ilustruísimo Reverendo Señor Orozco Y Jiménez Se digna Conceder al párroco La debida licencia Para que por sí mismo O por medio De otro sacerdote Bendiga Solemnemente La capilla De la congregación De San Pablo El cual El cual El presbítero Manuel M. González Y por último Como muchas otras Poblaciones del municipio De Cocuna En que se dieron litigios Por la posesión De tierras mercedadas Lo mismo sucedió En San Pablo Con el anterior documento Que van ustedes A encontrar En lo que se les va a entregar Esa es parte De lo que contiene La microhistoria Hay planos Van a encontrar Ustedes Planos De su comunidad Los cuales Le podrán servir A los alumnos A ustedes Para ubicar Las calles Hay otros planos También presentes Hay otras informaciones Que pueden ustedes Consultar La cual Se les va a entregar Ahorita Con mucho gusto Para que ustedes Hagan uso de ella Para que ustedes En su momento Puedan enriquecerla Está A sus órdenes Y está a disposición De ustedes Para modificar O agregar O hacer más extensa Esta microhistoria De San Pablo Por mi parte Muchas gracias Gracias profesor José Antonio Villasís Por compartir Con la comunidad De San Pablo Su historia Que se construye Día a día Agradecemos También La presencia De El delegado De la comunidad Vecina Camichines El señor Reyes Acosta Que nos honra Con su presencia También agradecer La presencia De familiares De El equipo Que encabeza El presidente Municipal Miguel de Jesús Esparza Partida Y algunos Y algunos Y algunos colaboradores Del ayuntamiento Bien Continuando Con el desarrollo De este Significativo Evento A continuación El presidente Municipal Miguel de Jesús Esparza Partida Hará Hará entrega Del libro Que contiene La reseña histórica De San Pablo A todos ustedes Por conducto De su delegado El señor Roberto Huerta Velásquez Tiene el uso De la voz Señor presidente Hoy 24 de enero Del 2020 Es para nosotros Un honor Para este Gobierno Municipal De esta Administración 2018-2021 Hacer entrega De este libro Que contiene La microhistoria De San Pablo Por lo cual Quiero solicitar Al autor José Antonio Villací Sosa Que nos haga Este favor De entregar El libro Que es para ustedes Para su comunidad Por conducta De nuestro delegado Bien En nombre Del Ayuntamiento Municipal Y de un servidor Nos hacen El honor De entregar Esta microhistoria La cual La ponemos En mano De su delegado Para el servicio De todos Y cada uno De los habitantes De San Pablo Hacemos entrega A continuación El delegado Señor Roberto Señor Roberto Huerta Velázquez Les transmitirá Un mensaje A todos ustedes Adelante Delegado Buenas noches A nombre De esta comunidad De San Pablo Quiero agradecer Extensivo El agradecimiento Por acompañarnos En este marco De las fiestas Sobre todo Agradecer Este acontecimiento Histórico De nuestro pueblo Al recibir Este libro Que contiene Los antecedentes De los orígenes De la localidad Gracias Profesor José Antonio Villasís Sosa Por el trabajo Realizado Recibimos Recibimos este libro Con gratitud Porque presenta Conocimiento De nuestro pueblo Del pasado común Porque todos Recibimos La historia De San Pablo Gracias Y para Cerrar Con el Evento De la entrega Del libro Que contiene La microhistoria De su comunidad San Pablo Cedo El uso De la voz Al profesor Maestro José Ángel Guardado Para que Culmine Este evento Muchas gracias Por su participación De antemano Tiene El uso De la voz Maestro Muchas gracias Señor secretario Queremos agradecer A todos ustedes Los habitantes De aquí De San Pablo Niños Jóvenes Adultos Por habernos Permitido Estar aquí En su comunidad Y Ser testigos De la entrega Del libro Que hizo ahorita El señor Cronista Municipal Así también Como el presidente Miguel de Jesús Esparza Partida De este libro Que contiene La historia Que contiene Los antecedentes De San Pablo Así como dijo El cronista Hemos visitado 12 12 comunidades Anteriores Y en esta También se está Haciendo entrega De este libro Que mucho Les va a servir A ustedes Para conocer Quienes son Ustedes De donde Vienen Quienes son Sus ancestros Quienes fueron Los primeros Habitantes De San Pablo Acuérdense Lo que les Estaba diciendo El autor Que Existen Datos Fidedignos Que hablan De que San Pablo Se fundó En el siglo Dieciséis Desde Desde aquel Entonces Ya había Habitantes En este Lugar Mucho Antes De que Se fundaran Otras Poblaciones Aquí Cercanas Por su Participación En este Evento Queremos Darles Nuestras Más Expresivas Gracias Gracias A todos Los aquí Presentes Los que Son de San Pablo Porque Porque Ya van A tener En donde Investigar Trabajos Que les Dejen A sus Hijos En cualquier Nivel De Educación Sea Prescolar Primaria Secundaria Preparatoria O Profesional Muchas Gracias Por permitirnos Estar con Ustedes Y No les Decimos Adiós Sino Hasta La próxima Que sigan Pasando Muy Buenas Noches Gracias Por permitirnos Estar con Ustedes Hasta Pronto